Yo quisiera decirte mil cosas y quiero decirlo cantando Eres distinto y me gustas, eres alegre y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decirte te quiero y quiero decir... Hablamos con doña Laura de Ángelo que bueno expone hoy sus alumnos El cual pues nos agrada mucho saber que hay tanto artista en Marbella Ella tiene su escuela de pintura y de mucho arte ya hace ya muchos años Ella misma nos va a hablar de ella, de su trayectoria y de este homenaje Buenas tardes Hola, buenas tardes, es un gusto para mí hablar con ustedes Tengo esta escuela, un pequeño taller particular desde hace más o menos 6 años Yo vengo de Argentina en donde ella también tenía mi taller Tengo un grupo de artistas noveles que mes a mes, año a año Luchan por encontrar el color y la luz en los cuadros Y lo cierto es que estoy muy orgullosa de ellos Y hoy ustedes lo pueden ver en cada uno de los cuadros Incluso a pesar de que algunas son copias de pintores famosos Pues cada una ha puesto parte de su personalidad en ellos Bueno, si quiere hablar un poquito más de los alumnos que exponen hoy Y de las obras que van a mostrarle al público Bueno, pues sí, son 13 alumnos De los cuales hay gente mayor, hay gente muy jovencita Tenemos gente de 72 años y gente de 16 Cada uno de ellos tiene un estilo prácticamente propio Porque, como podrán ver, hay desde flores Hay figuras, hay figura humana Cada uno de ellos ha buscado su propio estilo Y su propia pincelada, por decirlo de alguna forma Y eso es lo importante en un taller Que no se unifique y que no se copie, entre comillas, a la profesora ¿El arte se nace o se apunta? Las dos cosas Creo que mucho tiene de aprendizaje y de trabajo Picasso decía que la inspiración tenía que pescarte trabajando Pero que con el 10% de genio basta y sobra El 90% es trabajo Mucho trabajo Y querer y disfrutar con lo que uno hace ¿Cuáles son los artistas de renombre elegidos por los alumnos? ¿Cuáles son los más? Pues los más destacados, entre ellos Bueno, como artistas españoles Sorolla, Picasso Hay alguno por allí que le gusta mucho Dalí Egon Schill, que un poco es austríaco Un poco es mi influencia Porque también, bueno, ellos reciben un poco mi influencia Entre las mujeres está Frida Kahlo O Tamara Lempicka Así que en realidad La gama de pintores que a ellos les gusta es muy amplia No hay un solo estilo, digamos O sea que habrá por ahí algún futuro Picasso Ojalá, por supuesto ¿Por qué no? Lamentablemente muchos de ellos se hacen famosos Pues cuando ya no estamos ¿Es complicado enseñar el arte? Yo creo que como en todas las cosas Te tiene que gustar enseñar Transmitir lo que uno sabe Y además ellos también me enseñan a mí muchas cosas El aprender, el día a día El aprender diferentes técnicas El trabajar diferentes técnicas Te tiene que gustar enseñar Como enseñar historia Enseñar matemáticas Se enseña a pintar De la misma forma Me imagino que bueno Que en este caso No es el caso del herrero Cuchara de palo Sino que la profesora también pintará ¿No? Sí, sí Pues sí También pinto Sí, sí Lo que pasa Es que bueno Yo expuse en el Festival Arte Marbella Que va a estar la semana que viene Este año no expongo Porque tenía esta exposición Pero lo he hecho Y la próxima exposición Pues será la mía Bueno, o sea Has elegido como escenario El Casino de Marbella Tantos años Es una tradición Este casino Lo has elegido por algo especial Bueno pues Me pareció Que era un lugar ideal En pleno centro Donde hay mucho Pasa mucha gente por acá Y mis alumnas Pues todas viven en Marbella Entonces me pareció ideal Además conozco gente Que es socia de acá del club Y bueno Fue un poco eso Pero los trabajos Que se presentan Volviendo otra vez A los alumnos Y a los trabajos Laura ¿Muestraría que explicar Un poquito más Que materiales Se han empleado Si son todo Olio sobre lienzo O tienen Otras técnicas Pues cada uno Vamos probando Diferentes técnicas En el taller Hay una obra En pastel Hay por lo general Son técnicas mixtas Aquella obra Que es muy bonita Pues se pinta en acrílico Después se dibuja En carboncillo Y se pinta en óleo Hay acrílicos Y empezamos Todos Empezamos dibujando Lápiz Carboncillo Sanguínea Aguadas O sea Es un poco de todo Por supuesto El alumno Viene buscando Pintar al óleo Es lo que Es lo que más Satisfacción te da Pero de todas maneras Hay cuadros Que tienen técnica mixta En la variedad Está el gusto Y todo Y la escuela Va a permanecer abierta En verano Este homenaje Ya también es un poco De clausura De la escuela Por lo general Digamos En agosto Cerramos Por lo menos 15 días Pero yo sigo trabajando Porque es además Mi lugar de trabajo Así que la persona Que quiere seguir yendo Pues Bienvenida Quiere recordar la dirección Y algún teléfono Para más información Para más Ok Sí Estoy en el polígono Industrial de Marbella En la calle Juan de la Sierva Número 7 La conocemos todo Esa Que vamos Se va a convertir En una galería Con tantas obras bonitas Que van a exponer Los alumnos Gracias Enhorabuena Laura Por conseguir Que estos alumnos Pues nos muestren Hoy el resultado De su trabajo Imagino que es un orgullo Para el profesor Y para los alumnos También Ya lo creo Muchísimas gracias A ustedes Hablamos con María Rosa Pérez Una voz preciosa Angelical Y que realmente Siempre nos emociona Escuchar esa Preciosa voz De una gran Mesosoprano María Rosa Que valero mucho De verte Que vas Hoy todo relacionado Con el arte Sí, desde luego Yo estoy todo el día Metida en el arte Si no es por la pintura Es por la escultura Si no por la escultura Es por la música O sea que nada Yo en mi salsa Estoy estupendamente Hay un público También de todas las edades No sé para esta ocasión Qué tema Van a ser los elegidos Porque te hemos escuchado Tantísimo repertorio Que no sé Hoy con qué No vas a deleitar Bueno Es una sorpresa No quiero decirlo Pero bueno Es que son Tres canciones Una es Una canción lírica De ópera Una Un área de ópera Otra es Una canción De una cantante francesa Muy conocida He elegido Pues canciones Como son tres Canciones muy conocidas Por el público Para que todo el mundo Le guste Pues tres Tres distintos tipos Me imagino que ahora En verano Tendrás Pues mucho trabajo Empieza la temporada Las ganas Los eventos ¿Cómo tienes la temporada? Pues sí Bastante apretada Pero bueno Visto Como está todo Deparado Yo estoy muy contenta Porque además Bueno Lo mismo canto En una noche lírica En un restaurante Como canto En un teatro Como canto En una cena privada O sea que Yo con tal de cantar En cualquier sitio Esta lo vive Y lo lleva dentro Así que te doy la enhorabuena Vamos a escuchar Esta noche también Que tú sabes que me encanta Muchas gracias Bueno Un placer para mí Poder entrevistar una vez más Doña Josefina Arias Que es profesora Ahora ya se dedica A otras cosas Muy bonitas también Y relacionada también Con el arte La poesía Charlas Conferencias Pues eso Muy bonito Doña Josefina ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Pues mira Estoy muy bien Gracias a Dios No sé de transmitir Lo que uno sabe Yo siempre lo he visto Una misión Muy importante Porque antiguamente Era como uno Que se reservaba mucho Los antiguos Que todo era para ellos La costurera Todo era como muy reservado Y no quería mostrarlo Ni enseñarlo a nadie Pero se lo llevaban con ella Pero sin embargo Josefina es todo lo contrario Quiere enseñar Toda su sabiduría Yo quiero transmitir Todo pues bueno Mi conocimiento Entre comillas A las personas Que me quieran escuchar Ahora el jueves Si Dios quiere Tengo una conferencia Para hablar Del último premio Cervantes José Manuel Caballero Bonar Y bueno Creo que Va a ir mucha gente Porque ya sabe Que es el protagonista Del año 2013 Porque es Poeta Y literato Y entonces Pues ya sabe Que es El andaluz Universal Esta conferencia Está abierta Al público Todo el mundo Que quiera asistir Es gratuito Tiene algún coste Si, si Tiene entrada libre Y es ahí El jueves Día 20 En el cortijo De Miraflores 8 de la tarde Si, si Desde aquí digo Que quiera Que vaya Porque va a ser Muy interesante De hecho Va a ir también La única Hembra Que tiene La única hija Va a asistir A la conferencia Y uno de sus Seis nietos También va a asistir Así que La verdad Que estoy muy agradecida También Va a estar conmigo Ana María Mata Que ya sabe Que es escritora E historiadora Y bueno Pues yo Voy a A recorrer Su vida literaria Y Y a Explicar Pues todos Los acontecimientos De su premio Cervantes Que como sabe Es el máximo Galardón De las letras De habla hispana Y que ya Al final Ha entrado En el selecto Cruz Cervantes Y que ya tenía Muchas ganas Porque además Es muy mayor Y dice que ya En el arrabal De su senectud Por fin Ha conseguido Este premio Tan importante Bueno Hablamos un poquito De tu conexión Con el arte Y la poesía Que me comentabas Al principio Si Yo siempre que puedo Hago Talleres de escritura Creativa Y de poesía Porque la verdad Que lo que quiero Es que Mis neuronas No se debiliten Y como no Puedo yo Trabajarlas Pues haciendo Cursos Estudiando Que me gusta mucho Porque siempre Desde pequeña Me ha gustado Estudiar muchísimo Y entonces Pues ahora Quiero seguir Haciéndolo Para como te he dicho Antes Transmitir Los pocos Conocimientos Que tengo Doña Josefina Es mucho pedirle Que me recite Algún fragmentito Poético El que quieras Bueno Pues que te puedo Decir Ahora me coge Con este Con este ruido Que solamente Decirte Que poesía Eres tú Y de la auténtica Doña Josefina Tengo también Que felicitarla Que no lo hice La feria Porque no la vi Con tanta gente No coincidimos Pero quiero felicitarla También Porque este año Ha sido nombrada Reina popular De los centros mayores De Miraflores Si Que ahora No se dice A mayores Ya sabe que son Que somos personas activas Entonces Si he representado Como reina Al centro Donde pertenezco Al centro Miraflores Y bueno He pasado Una semana Muy alegre Muy contenta Muy agradecida Porque Por unanimidad Nos eligieron Tanto a Pedro Que ha sido Mister Como yo Que he sido Reina Pues No han Ya te digo Escogido De una manera Pues bueno Ya te digo Muy extensa Por parte De toda la directiva Entonces bueno Pues estoy Como Muy agradecida Como te hizo antes Nada Nora Buena vez más Que disfrutes De todo el año De reinado Y que me ha alegado Mucho Un beso Gracias Y un beso Muy fuerte Elena Porque la verdad Es que Haces el trabajo Como de una manera Muy original Muy bonita Y vales mucho Elena Hablamos Hablamos ahora Con don Carlos Y don Juan Manuel Vicepresidente Del casino De Marbella Un sitio Emblemático Y también El consejero Delegado De la cultura Que estamos Viendo hoy aquí De todos Otros Muchas cosas Que se hacen Este sitio Para nosotros Realmente Nos trae Muy buenos Recuerdos Porque aquí Se han hecho Cosas preciosas Y me alegra Mucho Que se sigan Haciendo Así que enhorabuena Muchas gracias Muchas gracias A vosotros Por haber venido Por difundir Además uno De los acontecimientos Culturales Dentro de nuestra sociedad Hoy Como ya habéis visto Estaba rotado Laura de Ángelo Ha venido Con su grupo De artistas A hacer una exposición Que va a durar Tres semanas Y se invita A todos los A todos los ciudadanos De Marbella Y de otros sitios A que asistan A esta exposición Una exposición Muy bonita Y nada Agradecer Sobre todo A los medios De comunicación Vuestra asistencia Y a todos A todos los Amigos de Laura Y a los directivos Y a todos los socios De aquí del casino Gracias Hablamos también Con el responsable De la cultura Porque Bueno realmente Fomentar el arte Es algo importante Que Marbella No se conoce solamente Como la fiesta Y las noches De Marbella Sino también Por la cultura Hablando también Claro El casino Es cultural Y recreativo Cumplir una parte Reagrativa Y hay que ampliarla También por la parte Cultural Y según nuestra Costumbre Hacer Periódicamente Exposiciones De los artistas Con un determinado nivel Que aparezcan Por nuestra zona Así hoy tenemos Presentando a Laura De Ángelo Que lleva ya Más de 4 o 5 años Con un taller Se llama El taller artesana Y ha traído Una serie De noveles Que quieren Exponer Y realizar Todas sus obras ¿Tenía una agenda Cultural De los eventos Próximos Por las personas Que quieran asistir A alguna cosa puntual? Pues Normalmente Al principio del año Intentamos realizar Una serie de eventos Que sean Uno de 6 a 10 Al año Cuando termina Laura Tenemos también El día 8 de julio Al señor Pamies Un pintor De bastante Renombre De la provincia De Murcia También quería Anunciaros Ahora que estamos Este próximo viernes El viernes Día 21 Tenemos una charla Una charla Conferencia Que va a ser impartida Por quien ha sido Decano del colegio De abogados Nilson Sánchez Estuart Que es actualmente Decano de mérito Es abogado Es socio De aquí también Del casino Y este viernes 21 A las 8 de la tarde Vamos a dar una charla Sobre un tema Como él dice Un tema de moda O un delito de moda Que se llama El blanqueo de capital Entonces pues Igualmente Es una charla Abierta a todo el mundo Y os invitamos Igualmente A los medios de comunicación A que asistáis Para que podáis Divulgar este acontecimiento Muchas gracias Y enhorabuena Porque realmente Son gastos muy bonitos Gracias